Liz, yo te hablo desde acá, háblate con ciencia. Liz, la vez vas a cantar si o no. Que cante, que cante. Obviamente, directamente, desde las suenas de acá, para todos ustedes. Amiga Liz, canta por favor, mi reina. ¿Te vas llegando? Deja que beba algo, deja que beba algo. Ser fresco, cantito. Vamos a ver, ¿qué va a querer cantar, Amador? ¿Qué vas a querer cantar, amigo mío? ¿O quieres bailar ingrata? ¿Sí? ¿Ya tienes tu sombrero? ¿Pero vas a bailar ingrata? ¿Sí, no? ¿A las dos de las? No, pero me canta mucho. Bueno, pues vamos con más. ¿Quieres seguir bailando? ¿Sí? ¿Bailamos? ¿Cantamos? ¿Qué hacemos? ¿Toni? ¿Vas a bailar, cantar o qué? Vente para acá. En lo que se prepara Liz, si le dan de beber algo, algo de ella, Liz, por favor. Amiguito hermoso, que Dios te bendiga. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos algo a bailar? A la hora que tú me digas, precisamente, a la hora que tú me digas. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Gabo, van a salir en el video. ¿Va a estar un micrófono? ¿Quién se puede ir? ¿No? ¿Aquí está? Aquí está. Sí, no pasa. ¿Aquí está otro? Ahí está. ¿Ahí está otro? Sí. Esta está muy... ¿En lo que? ¡Ferci! ¿En lo que socializamos? ¿Sí? Fuerte el aplauso, Liz. ¿Qué pasas? Sí, vale que algo. Está muy seco. ¿Qué? 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 Sí, pero me la das con hielo, mendigo Me la das con hielo El hombre que yo amo El mundo de niño La sonrisa hacha Tiene la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Es mi loco amante Sabiente y gente El hombre que yo amo No me tenía nada Pero cuando ama Se mete a tu voz Quiero enriquecer La música de aventuras Tiene la cual De las caras y las tiburas Pero cuando ama No me tenía nada No me tenía nada No me tenía nada Es mi motivo Es mi motivo Es mi propio sol Es mi alegría Que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo No sabe que lo amo No igual a siempre en el voz Pero fue mi amigo El hombre que yo amo El hombre que yo amo Y el hombre que yo amo Y el hombre que yo amo Pero no fui yo El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de no No sabe de no No entiende razones Y el hombre que yo amo Y el hombre que yo amo Con sabiduría Con sabiduría Con sabiduría Con sabiduría Y alegría la vida El hombre que yo amo Se me va a vivir en mi mente Es mi único hilo Entre tanta gente Te doy una fiesta Por mí me lo sueldo La luz de mis sueños Cuéntame y acuérdate Que lo creí que te amo Sabe que lo amo Y me sube en tus brazos Así me olvido todo En el mismo hilo Es mi propio sol Y el de las alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Se me va a vivir en mi mente Y el hombre que yo amo 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 Pero fue grandido El hombre que yo amo Y el hombre que yo amo Y el hombre que yo amo Cuéntame y el hombre que yo amo Y la alegría Gracias.